En 15 días estaría lista la propuesta de ley de inversiones, el contenido del resultado de los acuerdos alcanzados en las mesas técnicas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este lunes se reunió la Comisión Política y anunciaron que esa norma contendrá sólo dos temáticas. La tarde de este lunes 29 de agosto se sentaron en la misma mesa el Ejecutivo, los jefes de todas las bancadas legislativas y el presidente de la Asamblea Nacional. Esta será la mesa política, aseguran, y es parte de los diálogos entre los dos poderes del Estado con el fin de encontrar acuerdos. El trabajo lo harán en base a tres ejes. El primero, inversiones, comercio, reactivación económica y empleo. El segundo, seguridad, soberanía y política exterior. El tercero, salud, seguridad social, educación e inversión social. Que los ecuatorianos reciban una respuesta positiva de esta articulación de trabajo conjunto que arranca en un ejercicio de buena fe, de voluntad. Pero también hay mesas técnicas y temáticas que ya vienen trabajando desde hace un par de semanas. Estos encuentros arrojan ya los primeros consensos. Anunciaron que en 15 días estará lista la ley de inversiones y el contenido es consensuado. El tema de la transformación digital será uno, creemos que también el tema de las zonas francas y posiblemente se vayan sumando otros temas en la medida que tengamos el acuerdo. Esta mesa política acordó reunirse cada 21 días para revisar y evaluar los avances de las mesas técnicas y temáticas. Se plantea incluso algunas temáticas adicionales a tratar. Priorizar la revisión de la política de créditos. Si las mesas técnicas que avanzan entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas están tratando esos temas, estamos proponiendo que eso mismo nos ayude sirviendo de base a fin de que podamos plasmar también en la legislación y no se queden solamente a nivel de decretos ejecutivos. En esta mesa política hablan también del tratamiento futuro de otras leyes como las del trabajo y de seguridad social. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 Horas.